Mayo está muy enfadado porque el último día perdió 100 dólares en un detalle de construcción Pero por eso, hoy lo he retado a una batalla de moms por 100 dólares Si me gana, recupera su dinero Pero si pierde, yo ganaré 100 dólares más y me podré comprar lo que quiera Por ejemplo, este libro de Inventor Pero lo más divertido de este vídeo es que voy a estar usando trampas para ganar Voy a trolear al Mayo y no se va a dar cuenta Usaré cámaras de seguridad, bloques de comando o hasta líneas de código ilegalísimas Ganar va a ser muy fácil, si no me pilla, claro Así que recuerda, el que gane dos rondas, gana 100 dólares en Mayo ¡Vamos! ¡Te voy a reventar! Y para saber con qué monstruos podemos luchar, tenemos que darle al dispensador Así que dale al dispensador ¡Y tocó! ¡Monstruos Vanila! Vale, o sea, no podemos usar monstruos de ningún mod, ni mutantes ni nada ¡Así que listo! ¡Lo que voy a poner aquí de hipermutante! ¡Que nada! ¡Eso será luego! ¡Así que venga, vamos a destruir esto! ¡Y tú en tu lado! ¡Yo en el mío! Y en tres minutos se romperá el muro y podremos luchar El reto consiste en que Mayo y yo vamos a colocar unos mobs durante tres minutos Pasado el tiempo, la barrera de Bedrock se romperá Y los monstruos lucharán Gana el equipo que sobreviva Así de sencillo ¡Así que! ¡Monstruos! Vale, y de hecho, como tengo una estrategia muy especial para ganarte Me voy a mutear, ¿vale? Así nos habrá hacer mi estrategia Vale, vamos, me he muteado El Mayo no se va a enterar de lo que le voy a hacer Y como soy muy tramposo De hecho, ya le ganamos el reto de construcción haciendo trampas Vamos a intentar hacer trampas Y lo más importante, que no nos pille Bueno, si habéis visto que al iniciar la partida No he hecho ningún cambio Tenemos el muro de Bedrock Pero ahora voy a usar comandos El Mayo no sabe que puede usar comandos Ni siquiera se lo ha planteado ¡Ajá! La primera trampa de este reto Los comandos son líneas de código Que Mojang permite que los usuarios usen dentro del juego Si sabes usarlas bien Puedes hacer literalmente magia Monstruos gigantes Invencibles Y hasta invisibles Y por eso es que estudié todos los comandos antes de este vídeo Y creen los circuitos de reto Aunque iban a permitir un flujo constante de energía Ahí está uno Y ahí está el segundo De hecho, tengo que bajarles un poquito de intensidad Ahí, perfecto Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Vale, tengo los dos circuitos creados Queda un minuto 45 segundos Y tengo que poner ya los comand blocks De hecho, para disimular podéis desmoterme muy bien Mayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Yo poniendo muchos monstruos Y de hecho, ¿sabes qué? No te quiero dar pistas Pero como me das pena Te voy a dar una pista Y es que yo he construido Una pequeña casita para mis mobs No sabía que se podía Pero bueno Voy a hacer algo por ahí Ah, sí, también voy a hacer Bueno, me muteo Porque tengo muchas más Estas tejidas Así que me he muteado Ahí he muteado Y de hecho, chicos Como habéis visto Estoy construyendo esta casa ¿Por qué? Porque quiero que de aquí dentro Salgan los mobs Si hacemos que salgan de aquí Mayo, lo va a ver Tiene que estar todo escondido Pero vamos Me quedaba poco tiempo Y aún no había puesto el comand block Así que tuve que darme mucha prisa Vale, y justo en este bloque Van a salir los mobs Este aquí Tengo que anotar la posición Ahí está 132 Menos 47 Y menos 49 Rápido, rápido, rápido Que me quedo sin tiempo Tengo que ir aquí abajo Ahí está Tengo un comand block Vale, voy a poner uno justo Aquí Y el otro justo Aquí Y ahora viene la magia Porque puedo hacer Summon Minecraft No voy a hacer trampas En el mob Porque si no Va a ser evidente Que mayo Pues va a ganar automáticamente La ronda Por yo hacer trampas Y voy a poner aquí El zombie ¿Ok? Entonces Voy a poner esto así Y ahora las coordenadas de antes 132 47 Menos 49 Vale, le doy aquí Y vamos a ver Si ha funcionado Summonar el zombie Vale, para comprobarlo Lo he abierto aquí Así que vamos a ver Si esto funciona Así Vale, ya ahí Ahí está Si lo sumonea Si lo sumonea Justo aquí encima Vale, y si yo ahora mismo Cierro A ver un momentito Vamos a cerrar aquí Para probar Ahí está Sale el zombie Si señor Vale, van a empezar a salir muchos zombies Ok, cierro la puerta Y va a ser infinito Así que es imposible Que el mayo Por mucho que quiera No los pueda ganar Así que me has notado Mayo, quedan 20 segundos Rápido Estás listo Estoy listo No, no, no Yo no estaba listo Cuando quiera pringao Pero espera Antes de abrir el muro Y ver la batalla épica Tienes que suscribirte a mi canal Rápido papu Suscríbete En 3 2 1 Allá vamos Que locura What the fuck What the fuck Es un film A ver, a ver Vale Es momento De abrir La puerta Allá van los zombies La batalla es épica Bro Pero tus monstruos Están mucho más chetados Mátelos, matelos Los monstruos Están mucho más chetos Pero mucho más chetados La batalla parecía Que estaba perdida Por parte de Invictor Pero Vamos zombies Hay un huevo de zombies Hay un huevo de zombies ¿Viste cuántos salen de mi casa? Es la casa más llena de zombies Que has visto nunca VAMOS No dejaste de salir ¿Qué pedo? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué es esto? Están intentando matar a uno No pueden VAMOS 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 Pero tío Que mis zombies Están pegando contra un Pero Dios ¿Pero qué pasa loco? Que no te pones nunca VAMOS No porque tengo un huevo Chaval había petado La casa de bichos VAMOS Tombis Mira como se cae el ravager Yo pensaba que iba a perder Pensaba que iba a perder Porque Porque habías puesto un huevo De los tuyos Pero los zombies Son los ganadones No miras Sí señor VAMOS Bueno no Aún no Tienen que matar estos ravagers Son cuatro ravagers Contra un montón de zombies ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, amor, matadlo! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Ahí está! ¡Falta, falta! ¡Falta, falta! ¡Falta en estos! ¡Pero qué rata eres! ¡Pero déjanos salir! ¡Evergencia, vamos! ¡Salí, ya salí! ¡Evergencia! ¡Que tiene un castillo de rata! ¡Va, eh! ¡Qué ratón! ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¡Dónde van! ¡Van a luchar contra estos zombies! ¡No para de salir! ¡Vamos, zombies! ¡Vamos, zombies! Ya veis, es imposible que me gane Y se están pegando entre ellos Los míos El último cardito del mayo Parecía que podía ganar a mis zombies Pero eran demasiados Para que el mayo no sospechara He ganado Es lamentable Que no hayas podido ganar a los zombies Con tus pilares De hecho si gano a la siguiente He ganado tus 100 dólares Me voy a comprar Bueno de hecho nos vamos ya A la segunda ronda Ronda 2, mis 100 dólares están muy cerca A ver, a ver, a ver Otras jefes de Minecraft Vanilla Dragon de Red Así que venga Y esta es una ronda express Porque tengo muchas ganas de ganarte Así que solo un minuto Y vamos al lío Vale, corre, corre Bueno chicos tenemos un minuto para preparar nuestro ejército De jefes de Minecraft Vanilla Esta vez tengo un montón de comandos que quiero usar Pero no vamos a construir nada Porque no tenemos tiempo Lo que haré será dejar que empiece la batalla Y ahí vais a ver que haremos unos comandos Que nos aseguraran la victoria Así que miraremos que tipo de jefe vamos a poner Y ya se me ocurre uno El Warden Creo que Bayon no estará pensando en este Así que vamos a petarlo De Wardens Y la verdad Creo que es el monstruo ¡Eh! ¿Qué pero guanta? ¿Se pegaron entre ellos? No creo Pero que demonias Tengo un problema Ya valió madres Así que tuve que encerrar los Wardens Para que no se pegaran Que los iría liberando poco a poco Vamos una más Nuestros si quedan 10 segundos Desmute, desmute, desmute Mayo 8 7 6 5 4 3 2 1 Y que caigan las murallas ¿Qué? WTF ¿Es esto? No, 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 no Pero WTF Estos no son los Wardens Pero, bro Estos no son vallens Pero que no son jefes de Minecraft Vanilla ¡Hola! Toma La has liado, la has liado ¿Por qué mis Wardens tienen un poder especial? Toma Toma A ver, a ver, a ver ¿Qué poder? Si no es este... Vale, tuve ¡Vamos, guarden! ¡Ataca! ¡Guayo! ¡Guayo! ¡Que ataque! ¡Los ha matado! ¡Los ha matado! ¡Los ha matado! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí caen! ¡Oh, no! ¡Has matado! ¡Has matado todos tus Joggernau! ¡Y ahora quedan tus Frostmau! ¡Vamos, guarden! ¡Vamos, guarden! ¡Vamos, guarden! ¡A por ellos! ¡Los diveros, los diveros, los diveros, los diveros! ¡No! ¡Se lo han cargado! ¡Vamos, guarden! ¡Vamos, guarden! ¡Vamos, guarden! ¡Vamos, guarden! ¡Vamos, guarden! ¡Vamos, guarden! ¡No te ayudo para que se mueran más rápido! ¡Mira! ¡Estás muerto, Dios pringo! ¡No! ¡No! ¡Se va a volar! ¡Vamos! ¡Y el otro cae! ¡Y se lo va a cargar mi Warden! ¡Vamos, guarden! ¡Sal de ahí! ¡Cárgatelo! ¡Cárgatelo! ¡Va a por él! ¡Vamos, guarden! ¡Uno! ¡No! ¡No! ¡Vualá! ¡Lo envío a volar! ¡Vale! ¡Lo envío a volar! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Voy a perder a los 200! ¡No! ¡Que! ¡Que no puede! ¡Vamos, guarden! ¡Vamos, guarden! ¡Pero que hace! ¡Pero que hace! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vale algo! ¡Lo revienta! ¡Pero que no hace nada! ¡What the fuck! ¡Vamos! 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 No se que hacer! No se que... Uy esta muy tontito ¿UE? No puede ser nada tu guardón? ¡Venga empuja! ¡No empujo! ¡Va! 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 aún no los podíamos usar pero ahora no creía que yo iba a caer en tu juego mira mira vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa última batalla el que gane no se lo gana 100 dólares gana 200 porque es un tramposo vamos le voy a ganar el siguiente mapa es ligeramente diferente hasta que había plantado unos árboles en cada lado pero además en el lado de mayo les había instalado unas cámaras de seguridad para ver lo que hacía así que mayo el que gane gana tenemos un minuto solo para poner nuestros mapas allá vamos y me muteo porque esto es muy épico me he muteado ahora mismo tengo el monitor de las cámaras como os he dicho las he instalado en los árboles que hemos puesto en todo el mapa y puedo ver la uno ahí está míralo míralo por si me hace trampas puedo ver lo que está haciendo a ver que está haciendo WTF mirad lo que ha puesto que es eso es la rueda de la muerte es la rueda de carne esto es el diablo y no me he dicho que está poniendo huevo también me salen arriba como tenemos las cámaras nos salen que está poniendo un montón míralo y están súper bien escondidas eh pero mira ahí está listo vale perfecto pues lo que vamos a hacer va a ser buscar un monstruo que le haga counter es decir que sea súper efectivo contra su mob básicamente necesitamos uno que haga de tanque y otro que vuele así que voy a buscar por el creativo un mob que vuele y creo que el que va a volar es el tirante y el goliad quedan 10 segundos así que rápidamente voy a poner los dos tanques el goliad un par de goliad y un par de tirantes listo así que allá vamos última batalla para nada me esperaba que me ibas a tirar las ruedas de fuego por qué ahí van que pasa ahí van medio lento y ahí empieza la batalla como te estoy reventando y tú no consigues hacerme nada de daño no consigues mira voy a despertar de mis monstruos voy a despertar de mi ni siquiera han despertado de hecho solo te voy a ganar con el goliad que han chutado porque te hacen counter porque tu barra tu rueda no tiene nada que hacer contra mis goliad que vuelan la victoria esta asegurada ahí esta el primero muerto nooooo y el oto tambien el segundo muerto victoria que? que esta pasando? que es esto? nooo nuestro le tipo lo que tenemos un chattli se esta casando del dios no que asco esto no vale yo había ganado 1200 dólares vamos di chin te quiero si ganado 200 dólares vámonos pero por lo menos no descubrí las trapas ¡Gracias!